Hola, en este vídeo vamos a ver la revolución neolítica. Hace aproximadamente 10.000 años la Tierra experimentó un ascenso de las temperaturas y la retirada de los hielos de la última glaciación. Se cree que uno de los factores de la revolución neolítica fue este cambio climático. Se denomina revolución neolítica a un cambio en la forma de vida de los seres humanos, que pasaron de ser nómadas a sedentarios. Es decir, comenzaron a vivir en un sitio fijo en lugar de desplazarse de un sitio a otro. Más tarde dejaron de recolectar para producir, mediante la agricultura y la ganadería. Los primeros asentamientos de larga duración se dieron en zonas donde la recolección y la caza estaban garantizadas, gracias al gran número de plantas y animales que las habitaban. El cultivo de cereales, como el trigo, el arroz o el maíz, fue uno de los pilares de la revolución neolítica y sigue siendo hoy en día la base de nuestra alimentación. En el caso de los animales, después del perro, el ser humano domesticó cabras, ovejas, caballos, etc. Cuando la preocupación por el alimento pasó a un segundo plano, se desarrollaron herramientas. En lugar de usar piedras talladas, se comenzaron a pulir. Así se fabricaron azadas, hoces o piedras de molino manual. También se inventaron nuevas técnicas, como la cerámica, la cestería o la fabricación de tejidos. Las vasijas de cerámica servían para guardar los excedentes de grano. Esa sobreproducción dio lugar a la especialización y división del trabajo y al comercio. En el neolítico surgieron creencias en torno a la muerte y el culto a los muertos. Los seres humanos empezaron a enterrar a sus muertos en urnas de cerámica que rodeaban de joyas, vasijas, etc. En las pinturas neolíticas la figura humana está más presente, aunque eran figuras muy esquemáticas y generalmente monocromáticas, es decir, de un solo color. También se empezaron a construir los primeros megalitos, que podemos ver en otro vídeo de sinapuntes.com. Bien, pues esto es todo acerca de la revolución neolítica. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!